La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de este día Dios nos invita a conocer, a vivir la eternidad, la vida eterna, como un don precioso, un don de Jesús, que pide al Padre ser glorificado en esta petición que hace Jesús a Dios Padre, también pide conceder la vida eterna a quienes han creído en Él. Por ello, nosotros hoy somos invitados a fortalecer nuestra fe en Jesús. En este Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 1 al 11, Jesús le recuerda a Dios Padre en su oración, en su plegaria, que ellos, refiriéndose a nosotros, a sus discípulos, a quienes creemos en Él, han cumplido tu palabra y ahora conocen todo lo que me has dado porque viene de ti. Dios nos ha comunicado su palabra, que es la Palabra de Dios. Nos ha manifestado su amor. Y este don de darnos a conocer su palabra, lleva consigo también el conocimiento de la vida eterna, de prepararnos también para ello. Nos preguntamos qué es la vida eterna y la respuesta de Jesús nos permite también trazar un camino en lo que vivimos a diario, en nuestra vida cotidiana. Jesús dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios. Conocer a Dios en su palabra. Conocer a Dios en los sacramentos. Y prepararnos también para conocer a Dios en la eternidad. Jesús, quien nos ha elegido a nosotros para amarnos, pide a Dios por nosotros. Dice, Jesús, te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Hay una identidad de Jesús con quienes ha llamado. Con nosotros. Por ello hoy reflexionemos. En mí también está la identidad con Jesús, quien me ha llamado. Mi respuesta a ese llamado. Permaneciendo en el mundo. Jesús es consciente que nosotros permanecemos en este mundo. Y ante los peligros del mundo, del pecado, de la tentación, Jesús ora por nosotros. También nosotros debemos orar, pedir a Dios que nos dé fortaleza y seguir adelante en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.